Este video es grosero y real, pero está hecho con el permiso de Canal Random. Cualquier comentario de personas que hagan alusión a que me estoy copiando de suyo me lo pasaré por el forro del orto. Por eso les aconsejo que no lo vean. Muy buena gente, como esta película no da para hacer un video entero, hablaré de su secuela también. Por lo que hoy toca sesión doble. Yo lo llamaría Tortura Doble. Así que hoy hablaré de... A Hunting House. O Paranormal Movie. O ¿Y dónde está el fantasma? Uno y dos. O mejor aún, ¿Y dónde está la gracia? Adelante video. Pues parece que en octubre del 2012 alguien encontró unas grabaciones en la casa de Malcom Johnson. Y lo que ocurrió ahí, al día de hoy, sigue sin explicación. Lo cual veremos que es mentira. Malcom está muy contento porque su novia Kisha se muda a su casa a vivir con él. Pero cuando la chica llega atropella al perro del novio. Que finalmente muere. A pesar de todo, Malcom sigue documentando la mudanza. Hola, soy Kisha David y soy acaparadora. Por lo visto, a la asistenta no le gusta Kisha. Esta es una negra malvada. Llega la noche y es hora de despeinar la cotorra. O eso es lo que pensaba Malcom. Parece que tendrá que conformarse con una manuela. La primera noche viene cargada de humor intelectual. Y más humor. Y de nuevo lo mismo. Y así se llevan un rato más. A la mañana siguiente, Kisha dice que en la casa hay un fantasma. Y que traerá un vidente. De repente llegan un par de flacos que instalan unas cámaras de seguridad. Ya que Kisha sigue empeñada con que en la casa hay fantasmas o algo por el estilo. La película sigue con su particular humor, pero no pasa nada importante. Y solo tenemos relleno. Sí. ¿Cómo me calienta eso? No tanto como mi pito. Y de nuevo, más humor escatológico. Pero ¿de qué vas diciendo escatológico, boludo? Decía un humor de mierda y listo. Toma, toma. Llega la cuarta noche. Y yo cruzo los dedos para que pase algo. Malcom intenta grabar a su novia mientras despeina la cotorra. Y al día siguiente al revisar el video, descubre que la puerta del cuarto se movió sola. ¡Tengo miedo! Luego Kisha está en la cocina y un vaso se mueve estrellándose en el suelo. Malcom sigue sin creer que hay un fantasma. Y recibe un sartenazo en el coco. Pero a pesar de todo, lo sigue negando. Salvo en la sexta noche. Así que al día siguiente pone la casa en venta. Por la noche llega un vidente, al que solo le interesa saber si Malcom ha estado con un hombre. Y esto cabrea al machote, al que además también le mete mano. Resulta que Kisha hizo un pacto con el diablo a cambio de un par de zapatos de Louis Vuitton. Y que estos fenómenos paranormales le persiguen desde que era niña. Así que le pone a Malcom varias cintas donde se ven varios de estos sucesos. En la novena noche, Kisha se levanta a sonámbula y se pone a bailar porque se supone que eso es gracioso. Luego se pone a hacer cosas raras, pues porque le da la gana. Así que Malcom, en lugar de preocuparse, hace un videoclip con todas las locuras que hizo Kisha la noche anterior. Tras otra noche más con ruidos, Kisha encuentra las cenizas de su papá esparcidas por el suelo y con un sorete de regalo. En fin, que tras ver la grabación, la mina descubre que Malcom estaba borracho. Y que fue él quien tiró las cenizas de su papá. ¿En el suelo? ¿En serio? ¿Y luego qué hiciste? ¿Limpiarte el culo con las cortinas? Malcom tiene un plan. Poner polvos de talco en el suelo para ver las pisadas del fantasma. ¿Le funcionó a Scooby-Doo? El absurdo plan ha funcionado y las huellas le llevan hasta una puerta. Así que Malcom me empieza a repartir batazos, pero resulta que las huellas eran de Rosa, la asistenta. Para aliviar la tensión, Malcom se fuma un faso, al igual que el fantasma. Y juntos empiezan a gastar bromas telefónicas y también a jugar con él. ¡Dios mío! ¡Estuvo recopado! Al día siguiente vienen unos amigos a cenar. Y en lugar de traer una botella de vino como todo el mundo, traen la ouija. Porque es su cultura y hay que respetarla. En fin, que se burlan del fantasma y este se enfada. Entonces, no pasa más nada. Llevamos casi una hora de relleno de chistes de pedos, cacas y polvos mágicos sin que la trama avance una mierda. Por la noche, el fantasma saca a Malcom de la habitación. Y a la mañana siguiente, la chica le dice que lo ha pasado muy bien. Por lo que parece que el fantasma estuvo explorando la cueva de Kisha. ¿Eh? Y ven lo ocurrido en la grabación. En fin, que Malcom se pone celoso del fantasma y se enoja con su novia. Luego, llega el primo de Malcom pues porque sí. Y le cuentan lo del fantasma. Así que ataca a esta panda de boludos y salen huyendo. Por la noche, Kisha se prepara por si el fantasma vuelve a visitarla para jugar al metesaca. Pero al que visita más tarde es a Malcom. Al día siguiente revisa la grabación y accidentalmente lo sube a internet. Yo podría ordenarte que te suscribas a este canal si quisiera. Y tendrías que hacerlo. Y lo harías. Y punto pelota, ¿entiendes? ¿Borrar el video? Bah, ¿para qué? La pareja discute por las aventurillas nocturnas del fantasma. Y este se enfada. Así que tienen un plan. Ignorarlo, haga lo que haga. Por la noche, Kisha le da una patada en las pelotas al fantasma. Así que este se la lleva de paseo. Al día siguiente, la mujer se comporta de forma extraña. Y es que parece que ha sido poseída por el fantasma. Por la noche llega un sacerdote que se caga encima al ver a la chica. Y se quiere tomar el paro de ahí. Pero al final se traga el pestilente aliento de Kisha. Y ahora llegan los boludos que instalaron las cámaras de seguridad. Que tienen un reality de cazas fantasmas. También llega el vidente vicioso. Así que ya tenemos reunidos a esta banda de infelices. Y se preparan para el exorcismo. Kisha se toma el palo y salen tras ella. Y la encuentran llorando en el sótano. Entonces la cagan bien a palos. Curiosa forma de expulsar a un fantasma, ¿no? Parece que todo ha vuelto a la normalidad. Pero Kisha se levanta sonámbula y deja fuera de combate a Malcolm. Que se despide de la película con humor del bueno. Y seguimos con la segunda parte. Seguimos más o menos por donde quedó la película anterior. Y digo más o menos porque la película continúa tras la paliza que le dieron a Kisha. Y no continúa por el verdadero final. Malcolm y su primo Rey se llevan a la chica al hospital. Pero Kisha se despierta y ataca a Rey. Dejándolo tontado y eso hace que se estrellen. Creen que Kisha está muerta y los dos primos salen huyendo. Un año después, Malcolm se muda a otra casa con su nueva novia. Megan y sus hijos. Así que tenemos al niño, Wyatt. Que tiene un amigo imaginario que le mete la traba. Y Becky, la hija. Que está en plena revolución hormonal. ¿Eh? Completa la familia un perro. Shiloh. Que dura lo mismo que el anterior. ¡Ya va a emergencias! ¡Decile que mi perro es blanco! ¡Decile que mi perro es blanco! ¡No! ¡Muy! ¡Mi perro es un puto panquee! Total. Que como se ha quedado plano, lo infla y sale disparado como si fuera un globo. Y el perro muere. Confieso que con esta escena me cagué de risa, boludo. Becky descubre en la casa una caja extraña. La Harley Quinn de AliExpress encuentra una muñeca igual que Annabelle. Y Malcolm se topa con un proyector con varias grabaciones. En una de ellas ve a un pobre infeliz colgar a una familia en un claro homenaje a Sinester. ¡Referencias del cine! El boludo esférico imprime la cara del asesino y cree ver a Kisha. Por la noche se ponen a estrujar al cíclope y al día siguiente Malcolm revisa la grabación y descubre que la Annabelle Berreta les observa. Y que además le ha agregado a Facebook diciendo que tiene una relación con él. Así que Malcolm se vuelve paranoico y coloca cámaras por todos lados. Luego descubre a alguien escondido en el armario y le ha dado una piña. Pero resulta que era su novio que quería gastarle una broma. Más tarde vuelve a ver la grabación y el asesino se burla de él. Así que Malcolm se asusta y se va. Becky abre la caja misteriosa y su habitación se llena de polillas. ¿Alguien sabe a qué película hace referencia esta escena? Dejen en los comentarios, a ver si aciertan. En fin, que Malcolm soluciona el problema. Wyatt juega a las tacitas con Malcolm que le dice que su amigo imaginario es una mala influencia. Y descubre que es un espíritu. Más tarde se reúne con la muñeca Abigail a la que le hace la revisión. ¿Eh? Por la noche contacta con el profesor Wilde que le dice que el tipo de la foto es un demonio. Y por fin llega a los chistes de pedos. ¡Ah, mierda! Luego encuentra una caja moviéndose como si esto fuera el Metal Gear. En fin, que la destroza y resulta que dentro había un perro que le iban a regalar. Al día siguiente aparece Killa por su casa, que parece ser la nueva vecina. Además sigue estando poseída. Tras marcharse, Megan se pone celosa y Malcolm le explica que la poseyeron. Por la noche sigue revisando grabaciones y se deleita con el humor intelectual. Abigail está despechada y quema toda la ropa de Malcolm. Luego invita a su vecino y le pregunta si le pasó algo a los que vivían en esta casa. O si vio algo extraño. La llorona, el cuscús, el chipacabras, el pie grande, el Obama... En fin, que Miguel le dice que para echar al demonio hay que hacer un sacrificio. Así que tras pelearse con el animal consiguen funar a la bestia con plumas y luego se lo morfan. Malcolm entierra la muñeca a Abigail pero vuelve a la casa. Luego intenta enviarla en un paquete a Taiwán, pero Abigail regresa otra vez. Así que tras destrozarla la pone en la parrilla y la quema. Pero el humo se condensa trayendo a la muñeca de vuelta. ¿Explicación? Ninguna. Malcolm intenta decir a Megan que la casa está encantada y que le tiene miedo a sus hijos, pero le interrumpe una llamada de teléfono. Luego llega la policía que arresta a Malcolm porque Abigail llamó diciendo que había una pelea doméstica. Malcolm va a la iglesia y se reúne con el sacerdote William de la primera película. Y este le dice que no tiene ninguna posibilidad contra el demonio y ya está. Malcolm conoce unos barren de Al Express y les cuenta lo que está pasando. Así que se los lleva a su casa donde le dicen que hay algo oscuro pegado a Malcolm. Y que está conectado con el resto de la familia. Así que llega la noche e invitan a Miguel para que les ayude grabando lo que ocurra. El demonio ha poseído a Becky y se traen al sacerdote William, pero le posee el demonio y muere. Así que los barren parodia, hacen un exorcismo pero sale como el orto. Malcolm le propone un trato al demonio, él a cambio de Becky. Así que toca exorcizar a Malcolm, dándole una paliza y este envía al demonio dentro de una caja. Y los barren de Aliexpress se llevan la caja y también la muñeca. Una noche más tarde escuchan un ruido. Mi sentido negro está cosquillando, es como el arácnido. Y aparece Killa que se funa a Megan. Luego llega el primo de Malcolm dando una clase magistral de humor. Huele a popó de Winnie the Pooh, boludo. En fin, que se encuentran a Malcolm pero aparece Killa y la película se acaba... Se acaba así y se acabó. Si te gustó el video, suscríbete, dale a like, comparte y todas esas mierdas. Porque si no lo haces, Anabel me va a cagar poseyendo y no quiero que me caen a palos para exorcizarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!